hola amigos como están bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es george hago contenidos de juegos nft a diario y en el día de hoy te vengo a traer un juego que está en boca de todos me lo han recomendado en los comentarios solamente lo estoy haciendo a los fines de bueno traen información sobre el juego no es un vídeo patrocinado no tengo guay y no tengo nada así que no me lo pidan pero si quieren 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 pueden ir al telegram pedir manguear un poco y yo obviamente me pongo las 10 y conseguimos guay pero si me parece interesante trártelo así que vamos con el vídeo antes de decirte antes de decirte una sola cosa que estamos en un robot si viste como los roadmap bueno en el rod del canal estamos tratando de llegar a los 20.000 seguidores vamos a estar haciendo un mea sorteo de 500 dólares y si vos estás del otro lado y decís muchas veces este juego me interesa o no tengo el capital o no puedo hacerlo y demás bueno se va a hacer un sorteo así grande épico estoy tratando de conseguir más cosas para para ese rod de los 20k hace like activar la campanita que se vienen cosas muy buenas ahora sí mis amigos y entrando a lo que es el vídeo en sí tenemos que hablar un poquito de lo que es peaxi peaxi es un juego como les comenté que ha salido ya hace un tiempo pero que de a poquito se va metiendo en la comunidad está generando bastantes expectativas y me parece que tiene su por qué digamos o sea estuve analizándolo leí el white paper leí todo y a medida que iba analizando cada uno de los aspectos me va gustando y ahora que han salido también las becas me parece que está también bastante bastante copado el hecho de que vos puedas entrar a jugar de forma gratuita como lo vas a hacer bueno quedate y lo vamos a ver ahora dentro de nada bueno la página empieza digamos con un enlace a discord ya tienen más de 80.000 seguidores o sea bastante para un disco y bastante para un juego en el ft también nos muestra que tiene dos toques el bis y lo que es el pgx el bis sería la moneda de utilidad dentro del juego y el pgx sería la moneda de gobernanza bien o sea la que nos va a interesar en realidad no van a interesar las dos pero la que nos va a interesar económicamente va a ser el pgx que es el que nosotros vamos a poder retirar o sea las dos están listadas esto es importante que hacerte lo aclarar que esto es en la red de polio entonces para poder verlo vamos a entrar por ejemplo a lo que es pop coin y acá en las opciones a la izquierda voy a hacer un pequeño suma dar la posibilidad de hacerlo en minas polygon que es de matic o escucha en que es de casa ese entonces nosotros que vamos ahí ponemos el contrato y podemos observar actualmente el token está en 0,40 es una moneda bastante bien tiene mucho market cap es un supply bastante alto por lo tanto el valor de toque llama la atención eso te da la idea de que hay mucha gente entrando el juego bien para que lo tengamos en cuenta y con respecto a lo que es el bis también lo podemos ver obviamente que es un toque que al ser de utilidad tiene su valor pero está un poquito más caído ahí podemos ver que está en 0,12 también justo mira justo 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 había habido una venta muy grande dejando casi perder un cero y se volvió a recuperar ganándose lo sea increíble las transacciones que están habiendo en este juego bueno los lo que son los diseños muy buenos en 3d se nota la calidad se nota visualmente también te habla un poquito de lo que es peaxi no la idea de tener pegasos y poder correr con ellos no esta idea me parece totalmente novedosas los diseños únicos te explican los tipos de pegasos que van a ver el sand ahí también el blue lines bueno nos van mostrando todos hijos cada uno va a tener una rareza eso lo vamos a hablar de un poquito poquito más adelante el campo la etcétera etcétera también tenemos un poco de gameplay y nos dice cómo jugar que tenemos que hacer básicamente es conectarnos poner o sea comprar un persona un personaje personaje un pegazo o alquilarlo bien o sea tenemos la forma pay to win o la free to play por ahora es un sistema de rng esto quiere decir que es probabilidades si vos tenés tu pegazo lo podés mejorar le podés hacer que vayan bancando algunas estadísticas pero hay un sistema de rng bastante grande no hay sistema de que vos puedas jugarlo bien pero en un futuro va a ser que el mismo jugador sea el que tenga que correr las carreras porque lo quieren hacer un evento y es por o sea lo quieren hacer un juego y es por y con eso poder digamos ir a las grandes ligas me parece bastante copado después nos muestra todo el equipo son 78 es una selección de fútbol entera es increíble no me gusta que no te muestren los los links pero bueno acá tenemos todos cada uno de ellos desde el ceo hasta el cofundador otro cofundador el productor etcétera 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 y después los investors que tenemos a cripto puntocom tienen como principal a kaiber ventures asima capital o sea lo que generalmente no sucede no suele suceder en varios juegos bueno acá tienen varios investor que es interesante de sano con respecto al roadmap también nos explican en cuando van acá en realidad está un poquito desactualizado con lo que es el white paper lo vamos a analizar un poquito más adelante y bueno todas sus redes sociales y demás que como les expliqué es un juego que ya ha salido hace un tiempo y que literalmente tiene mucha gente en sus redes sociales bueno pasando al white paper básicamente lo que hemos comentado la idea del juego es hacer carreras que llegues entre el primer y tercer puesto evidentemente otros puestos no se pagan solamente del primero al tercero y se va a pagar en lo que es la moneda de utilidad del juego que es el bis bien después vas a tener que transformarlo en lo que es el pgx que es la moneda de gobernanza pero se va a pagar en bis entonces del primero al tercer puesto vas a variar las estadísticas de tu personaje porque evidentemente no va a ser lo mismo un personaje común a un personaje legendario que esas son las posibilidades y también las estadísticas la comida que le hagas y también ojo con esto porque tiene un sistema al estilo dragonari que es el vídeo bueno hay un montón de cosas para analizar por eso vamos a ir tratando de escalar de a poquito para que el vídeo tampoco se te haga tan aburrido y también entiendas cómo entrar cómo jugar etcétera con respecto al equipo ya lo hablamos están acá están todas sus redes sociales y demás si quieren entrar me parece que es más interesante o sea si quieren vemos por ejemplo el ceo en su twitter pero son comunidades por ejemplo 5.976 seguidores o sea no parece boteado son son gente que se muestra muestra su foto más al estilo empresario que vienen trabajando acá vemos cómo van pegando las cosas bueno un montón de cositas que me parece interesante que se vean después lo que es la preparación bueno como se juega es muy sencillo vos vas a sí o sí necesitar lo que es un nfc que es un pedazo o alquilar bien tienen las dos formas de cual como lo comenté al principio y lo único que tienes que hacer es digamos para ganar dinero vas a poder hacerlo a través de las carreras a través de la venta o a través del alquiler bien vas a poder ser también dueño de una beca y vas a tener distintas formas de poner tu beca a disposición eso me parece que lo que más me explotó la cabeza ahora te voy a explicar cómo pero eso es genial porque no es un sistema de que vos decís bueno siempre va a ser así así sino te da la posibilidad de armarlo a gusto y a piacher y es más no necesita buscar a la persona incluso si tienes un problema no es genial también vas a tener un sistema de no sé si muchos jugaron o jugaron o juegan counter strike o lo que era el sistema de control de lo que era overwatch bueno esto va a tener un sistema de control es decir si vos sentís que no sé una de las partidas que jugaste uno de los que ganó tenía algo raro bueno puedes mandar un reporte para que analicen esa partida me parece o sea ahí te das cuenta el sistema y es porque quiere aplicar no sea cuando ya hay control dentro del juego es porque realmente se entiendo yo que quieren hacer las cosas bien después va a haber un torneo de gran dash es como un gran pricks esto también me pareció fundamental porque porque todos los meses se van a estar clasificando ganadores va a haber un total de 132 ganadores porque va a haber calificaciones bien estas categorías entonces de todas las categorías va a haber 132 ganadores de esos 132 ganadores mensual que obviamente van a van a ganar una recompensa que va a ser en bis pequeña se van a enfrentar en diciembre solamente los diciembre se van a enfrentar en un gran pricks con un gran das no esto te da una sensación de que por lo menos apuntan a hacer un juego de que quiera durar en el tiempo no porque bueno vas a hacer un gran evento una vez al año si realmente no sentí que tenés espalda para hacerlo bueno la idea de este gran daño gran tricks como me gusta decirlo a mí es que todos los años todas esas personas se enfrenten y que realmente deje una gran ganancia todavía no hay especificaciones de cuánto de cómo y de por qué porque evidentemente el juego se ha lanzado hace poco hay una expectativa o por lo menos una expectativa grande de que se pueda esto hacer realidad con respecto a la cría o vas a poder aquí vas a poder hacer la cantidad de crías que quieras porque evidentemente los pegasos están hechos de metal no no tiene sentido que poner un límite pero acá te va a ir explicando cuál va a ser el costo de cada cría que vayas haciendo por ejemplo 42 mil más de siete veces después nos explica un poquito de lo que es la línea de sangre antes nos explica que no hay restricciones es lo que recomente la línea de sangre también nos va a explicar por ejemplo si nosotros combinamos un tan sería lo más común y el hos sería lo más raro bien entonces acá te va explicando qué pasa si combinas un san con un hos un san con krill un san con acá con cámpora no de lo más raro que es el hos hasta lo más normal o común que es el sand bien te va explicando también te va explicando los tipos de rarezas que hay en cada una vos tenés desde el común que es el pacer hasta el founding es el fondo y bueno lamentablemente el founding es un es el estilo fundador el estilo fundador solamente hay cinco mil en lo que es el juego se entregaron o por lo menos se vendieron ya como una especie de presero fase semilla al principio así que si encontrás una a la venta de esta seguramente súper caro porque digamos no ya no existen esos y si te pueden tocar legendario épicos raros o digamos lo comprados no y también nos explica un poquito cuál es el enfriamiento por ejemplo los ojos como dije que eran lo más complejos 24 horas desde que tener la cría ya puse a jugar 48 horas de cámporas el cream 72 horas y el san como dice acá 96 lo que es el género también nos explica un poquito de lo que es masculino femenino siempre van un 50 por ciento de probabilidad de que toque uno u otro ya sé que estabas esperando la parte de alquiler bueno en la parte de alquiler o las becas nosotros estamos acostumbrados a lo que es el axe infinity de que la relación o la negociación que había o que hay depende mucho del becario esto quiere decir que si el becario dice bueno a ver hagamos un 80 20 un 70 30 digamos no hay posibilidad tanta de negociación y también le da posibilidad al becario de si quiere sacarte la cuenta cuando quieras y terminar así lo que sería el contrato bueno acá explica un poquito de por qué decidieron no hacerlo así por una cuestión de seguridad y no se explica de que existe actualmente tres niveles de alquiler el alquiler fijo es que vos puedes pactar un precio ya lo que es en pgx es decir vos podés decir bueno actualmente para que me corras estas este tipo de carreras te voy a pagar no sé como acá te da un ejemplo 2000 pgx habría que analizar cuánto sería no supongamos a ver esto lo vamos a hacer rápido dijimos que la moneda estaba en 0,42 por 2000 aproximadamente serían 840 dólares para que corra digamos por lo tanto digamos esto sería algo fijo algo establecido por el becario y digamos no tendría tanta vuelta después está el sistema de división de ganancias bien bueno el sistema de división de ganancias tiene que ver con que el becario pone un porcentaje que considere necesario 70 60 50 y lo pone en alquiler directo que quiere decir con esto 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 quiere decir que por ejemplo bueno conces a nadie que quieras jugar no decís bueno la verdad que no conozco a nadie quiero que alguien me lo traje porque yo no tengo no tengo el tiempo la gana lo que fuera lo que fuera entonces por lo pones en alquiler en base a estas características y va a ver una equis cantidad de personas que va a decir bueno yo quiero correr tabos entonces ya directamente firma contrato no hay comunicación y todo cuando termina el mes o sea directamente esas ganancias van a tu cuenta o sea hay un contrato inteligente excelente que hace automatizado todo y no va a ser necesario de que el becario pueda el comillas estafarte o decida sacarte directamente y ganó listo ya está corriste no sé 20 días y esos 20 días no te los pago no los 20 días se pagan bien porque es algo que acordaron las partes y después no te puede renovar el alquiler obviamente un alquiler directo es cuando ya vos conoces a la persona y haces lo mismo que el paso anterior pero directamente se le mandas el link y decís mira toma entra acá firmame este contrato y ya estamos en condiciones de empezar a jugar después nos explica un poquito de cuál va a ser las tarifas de las transacciones del mercado decir que una venta por ejemplo todo nos va a cobrar un 3% y una subasta un 5% después nos habla un poquito de lo que son los toques ni demás las pistas las fundaciones lo que comentábamos no es necesario hablar si hablar de lo que es acá dice pega coronado en realidad son estos elementos que se utiliza para evolucionar lo que son los pegasos bien y acá te dice las posibilidades no vas a necesitar fichas legendarias para evolucionar que este es el tercer toque en que te estaba comentando vas a necesitar en su momento también como los pegasos fundadores también se habían otorgado ficha legendaria ahora o te van a tener que dropear lo vas a tener que comprar bien y esta ficha legendaria te van a dar la posibilidad de mejorar hasta cinco veces ese es el pegaso digamos y acá te va diciendo también las probabilidades que tenés desde un 25 por ciento hasta un 0,02 por ciento te puede fallar o con esto con respecto a los engranajes también es otra cosa importante a destacar que vas a tener la posibilidad de mejorar las estadísticas bases de tus personajes todo lo que sea como dice acá velocidad fuerza fuego agua viento y luz cada una de las partes vamos a poner un 1% y eso va a hacer que también mejore tu pegaso y con respecto a las comidas también vamos a tener la posibilidad de comprar esto da una quema de tokens con respecto a lo que es por ejemplo reducir el tiempo de maduración es decir si tuvimos una cría aumentar la velocidad todo en por pequeños porcentajes para no desbalancear el juego si entramos al mercado que es otra de las cosas fundamentales veremos que por ejemplo acá tenemos a lo que es la renta bien nos esto es lo que les comenté al principio podemos rentar por un día o por más en este caso nos cuesta 85 por un día si nosotros calculamos a ver hacemos 85 por 0.42 que está el valor del valor actual no nos cuesta 35 dólares correr un solo día bien también tenemos la posibilidad de comprarlos también nos dice cuánto nos va a salir acá podemos elegir una edad o en bc o en un cdt lo que nosotros queramos están actualmente algunos hay 1500 1900 800 900 esto bueno depende o evidentemente lo que es la rareza del personaje lo importante acá tenemos las carreras para hacer bien el breeding debemos siempre conectar una cosa importante que lo había dicho al principio al estar en la red de poligon vas a tener que conectar tu meta más y demás si querés que te explique cómo hacer todo el procedimiento porque en realidad no es difícil conectarse con el meta más porque te lo hace automáticamente el problema es que vas a necesitar pasarte dinero y si tienes en meta más vas a tener que usar un puente si quieres que te explique cómo hacerlo dejame en los comentarios y lo vamos a estar haciendo en un próximo vídeo pero lo importante es en esta parte amigos acá es donde nosotros el free to play para jugar tenemos que venir a hallar el profit y acá vamos a tener una cierta cantidad de pegasos disponibles que nosotros nos va a explicar por ejemplo cuánto nos va a dar de profit para nosotros bien acá por ejemplo un 5 por ciento un 6 por ciento un 10 por ciento un 2 un 5 un 5 un 11 pero tienen que ser súper rápido mis amigos súper rápido porque literalmente cuando clickeas acá te dice que alguien ya lo ha rentado por ejemplo este este pegaso ha sido rentado esto va cambiando y se va actualizando minuto a minuto 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 entonces se puede conseguir dinero sí pero vas a tener que ser súper rápido actualizar como verán ha cambiado de vuelta y van cambiando los montos hay mucha gente que está poniendo a rentar haciendo algo bueno para los los becarios y también para la gente que está pudiendo hacer dinero de forma gratuita eso es impecable así que nada mis amigos literalmente es esto es entrar a lo que es rating ya de perfil tener suerte ser rápido y se puede ganar dinero se puede ganar dinero free esperen no sé cómo por cuánto tiempo se puede hacer esto es difícil si es difícil pero creo yo que es uno de los juegos que actualmente te está dando esta posibilidad sin invertir y me parece que hay que darle un pulgar para arriba espero mis amigos que no haya sido tan largos por favor si te gustó continuo de dejarme en los comentarios dejármese la y suscribirte al canal vamos por esos rodas 20k se vienen muchas cosas buenas se vienen proyectos justo el día de ayer me habló un proyecto seguramente va a haber sorteo de whalys me parece copado el proyecto seguramente va a salir vídeo el día de mañana suscríbanse porque se viene también el sorteo de los 500 dólares para que ustedes también puedan acceder a proyectos y que quieren o retiran y se lo gastan en su vida diaria como ustedes quieran y bueno también recordarles que estoy todos los días en mi canal de twitch que es twitch.tv lo barra showcan espero que me sigan también ahí nos estamos viendo seguramente en un próximo vídeo o directo adiós